bueno también es posible poner múltiples múltiples saltos de animaciones en la propiedad animatio por ejemplo from significa 0% y todo el 100% pero es posible hacerlo en varios pasos o sea de 0 20% 25% 50% está llegado al 100% vamos a ver vamos a aplicar por ejemplo from que sea el 0% to que sea el 100% y vamos a aplicarlo por ejemplo vamos a ver por ejemplo 25% un color por ejemplo que sea que sea rojo por ejemplo un 50% que sea por ejemplo por ejemplo que sea amarillo y 100% y 75% que sea por ejemplo por ejemplo un color rosado ahí está vamos a copiar lo mismo para que se aplique a todos from a todo pegar para que esté compatible y validado con los modificadores de cada navegador y vamos a darle 10 segundos 10 segundos vamos a darle 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos guardamos y vamos a actualizar fíjense como va cambiando los colores 10 segundos y al final acaba en un color verde en verde y empieza azul así es verde y azul 100% como pueden ver por ejemplo azul ahí sigue pink sigue verde y termina azul en donde empezó bueno es una de las formas que podemos dar animaciones y jugar con esto en cada en todo esto va sumando 10 segundos o sea el 25% de 10 segundos podría ser por ejemplo por ejemplo este 2 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos 5 partes no va cambiando de color y eso es el ejemplo de la animación en este caso estamos solamente utilizando para el color de fondo utilizando múltiples saltos o frames de la animación y es un ejemplo de la animación y es un ejemplo de la animación que nos contestó se simila que nos contestó que nos contestó tenemos